Los momentos que hemos vivido desaparecen si los olvidamos. Mirarlos, cerrar los ojos y volver a vivirlos. Tengo la suerte de tener miles de recuerdos guardados. Competiciones, entrevistas, reportajes... Pero nunca tuve que preocuparme de inmortalizarlos. Ahora, mis prioridades son distintas. Mi vida es igual o más ejetreada que antes. Y mi familia me ocupa y me llena en mi día a día. Ya no tengo casi tiempo para mí. Y siempre busco soluciones que me faciliten la vida. Que sean prácticas y que me eviten preocupaciones. Los niños crecen muy rápido. Y hay tantos buenos momentos que no quiero que el tiempo los borre. O que por falta de tinta en un momento inoportuno, me olvido de imprimirlos y tenga que quedarme sin ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.